¿Qué es la forma de las cosas que están ante la vista de todos nosotros y nadie se percata de ellas? Por aquello de que la forma en la cual las cosas quedan mejor escondidas es precisamente exponerla a la vista de todo el mundo, como aquel relato de Edgar Allan Poe, La Carta Robada. Fascinante relato, elegantemente bien escrito. También ocurre en la vida cotidiana, a nivel doméstico, y pasa en los casos con los que nos entretenemos. Estoy hablando del tema en cuestión del doctorcito, que hay que decir que casi eclipsó el debate presidencial del cual hablamos en dos capítulos, dos entregas del canal Foco Público. Porque todo lo demás, el doctorcito por aquí, el doctorcito por allá, en fin. Que por cierto, señores, ¿por qué la tardanza? Si se suponía que ese juicio, esa lectura de condena o de fallo, tenía que comenzar a las cuatro. Y todavía eran las siete y pico, y uno hablando ahí, bla, bla, yo dije, no, yo no espero más, yo me fui. Yo, debo decirlo, abandoné categóricamente la transmisión en vivo, porque a mí nadie me pone de relajo. Entonces, yo ni sé a qué hora se vio el juez ahí, o la jueza. Pero bueno, al menos se cerró ayer la primera fase, porque ahora posiblemente venga una apelación. ¿Y quiénes van a apelar? Bueno, pues, los que pueden pagar. Usted sabe que ahí usted tiene que meter a botoncito, y ya el abogado de Luis dice también que va a apelar, porque él entiende que la condena o pena tiene que ser mucho menos severa. Ahora bien, volviendo con el factor decisivo, con el factor determinante en todo esto. Aquel que la justicia dominicana entendió que fue quien disparó, que la madre de Joshua efectivamente también dijo que fue él. Yo no sé por dónde pudo descubrir la madre de Joshua, que fue Allison Pérez Mejía, según plantea ella, que disparó. Interesante. Sería interesante determinar y o averiguar eso. Cómo ella pudo precisar que fue él. Pero bueno, entonces, cuando a este muchacho, que me cuentan que es excelente jugador de básquetbol, le cantan, usted se sorprendió con doctorcito. Tal vez con Luis, pero ninguno manejó mejor el tema de la sangre fría y el estoicismo, que Allison Pérez Mejía, mejor conocido como chiquito. Lo que él hizo en el momento mismo que se dio a conocer, que le quedaban 30 años de su vida en lo adelante, tras las rejas, él se mantuvo impávido y lo único que hizo fue morderse los labios. Para mí un gesto bastante revelador. Yo voy a decir algo. Doctor Nastra no tendrá solo que invertir en eso de la cama, de la comida. O sea, un trato privilegiado dentro de la prisión para el muchacho. Doctor Nastra tendrá también que invertir dinero para que cuiden a su hijo. porque si yo leo, si yo ausculto la reacción de chiquito al momento que le leen a él sus 30 años, morderse los labios, eso es un alemán de desquite, eso es un alemán de venganza. ¿Y de quién se va a desquitar? Se va a desquitar de Luis, ¿no? De la única persona que él siente que tiene que desquitarse. ¿La de tu otro cito? Porque si es verdad el tema aquel, de que él era el santero, analizando un elemento básico de la conducta humana que es, ¿Quién es el culpable de mi desgracia? Muy pocas veces el ser humano atina a reconocer que el culpable de su desgracia no es otro más que él. Lo común en el ser humano es echarle la culpa al otro. Pero aún suponiendo que Alison Pérez Mejía quiera echarse la culpa, él se va a decir, por estarme llevando de los dolcitos. Oigan esto, muchos pensarán que el doctorcito está en esto por llevarse de ellos. Pero usted puede estar seguro que el que tiene 30 años en la costilla, lo último que va a hacer es echarse la culpa a él. Y se va a decir, por llevarme del doctorcito. Por estar yo haciendo coro con el doctorcito. Oiga, no dude que sea de otra manera. Entonces, ese planteamiento lo va a llevar a propiciar un desgracia. Ignoro si ellos van a cumplir esa condena en la misma prisión. Pero usted puede suponer que el propio chiquito, en caso de no estar ellos en la misma prisión, tendrá contactos allí donde esté el doctorcito. Es sensato, es prudente que el colega doctor Nastra también contemple seguridad en prisión para su hijo. Porque aquí de todos, la psicología más compleja es la de chiquito. La más compleja y la a tomar más en serio. Él cometió un desliz. Cuando él quiso desvincularse del tema de Joshua, él lo despersonalizó. Psicoemocionalmente, si se trata de un familiar mío, aunque sea lejano, y yo hablo de él, yo menciono el nombre de esa persona. Pero despersonalizarlo se da en el esquema mental de una persona que quiere vender distancia. Que quiere vender como que él no tiene que ver nada. O sea, no tiene nada que ver con eso. Ese patrón se repite. Porque eso es la mente actuando, la estructura mental. Es muy difícil que usted se diga, cuidado, espérate. Tú tienes que venderte como que le eres cercano a ti. Porque si tú lo vendes en tercera persona, qué sé yo, no sé. O si tú lo vendes aquí distante, la gente se va a percatar de que tú básicamente lo que quieres es disociarte de eso. Pero disociarte a sabiendas tú de que sí tienes que ver, pero quieres vender lo contrario. Es muy cuesta arriba que usted se haga ese planteamiento. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Pero chiquito, literalmente, se puede decir que en términos prácticos se quedó solo porque Luis va a apelar, doctorcito va a apelar y ya él, no sé si el abogado que le tocó, porque hay otro elemento también. Esos abogados que defienden gente de escasos recursos en ocasiones lo hacen por el tema de que se trata de una persona vulnerable, una víctima que la sociedad como tal quiere ver que alguien se dignó a ayudarla. Entonces, aunque esa persona no le pague, el reconocimiento social que recibe ese abogado por esa obra de caridad repercute más adelante en que su servicio se va al alza. Y se va al alza no solo porque se hace famoso en buen sentido, sino porque en base a esa buena fama, aunque usted no lo crea, compromete y predispone al juez. Entonces, todo eso se traduce en dinero. Yo soy un abogado de buenas causas, un hombre que defiende. Pero digame usted, ¿quién se digna a defender hasta la última a la persona que quedó sindicada como el hombre que disparó? Porque se dice, no, que no están las armas como prueba. Ah, pero lo que usted ignora es que si las armas no están al momento de aparecer, también bien pudiera ser que termine obrando en su contra. Entonces, ahí no hay un estímulo para que el abogado que está actuando a requerimiento del Estado siga con un proceso de apelación de cara a Chiquito, a Alison Pérez. Quedan unas cuantas cosas más por salir. Vamos a dejarla ahí por ahora. Particularmente de cara a los elementos fácticos me parece una sentencia en su totalidad equilibrada. La gente quería un gran culpable. La gente quería. El sistema de justicia entiende que es chiquito. Él dice que no. Gracias por llegar a la parte final de este comentario. Suscríbete, activa la campanita, comenta, comparte y dale like en pie para el próximo. Te recuerdo que Resorte Media tiene sus espacios disponibles para renta, para la producción audiovisual de contenidos a nivel de todas las redes. En el 829 741 361 te damos todos los detalles. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin o otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-361